alumna. Así es. Está en nuestros estudios con nosotros Roque Rivero, así que vamos a darle la bienvenida. Ahora, Roque, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, compañero? ¿Cómo están? Muy bien. Espero que estén bien. Bueno, sí, se festejó el día del bastón blanco, que fue el 15 de octubre, y el 3 de diciembre también va a ser el día de las personas con discapacidad internacional. Mirá. Tenemos en comunicación, vía internet, a Gladys Hernández, que está en Bariloche, la doctora Gladys Hernández, por una problemática que están teniendo en Bariloche con el tema del transporte. Así que la vamos a saludar. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Bien. Contanos, Gladys, ¿cuál es la problemática que están pasando allá en Bariloche? Con el tema del transporte. Bueno, yo tengo una hija con discapacidad intelectual, ella concurre a la Escuela Especial Laboral número 6, y este año ha sido un año netamente de reclamos, porque al no tener edificio propio todavía, porque está en construcción, cuentan con dos espacios alejados, alejados a por lo menos de tres kilómetros y medio, cuatro de diferencia con respecto a la ciudad. Uno queda en la parte del barrio alto, y el otro queda un poco más céntrico, pero hay una distancia de cuatro kilómetros aproximadamente. Pero uno de esos edificios que ocupaban los chicos al principio de año se incendió, con lo cual hubo que estar en un edificio prestado. El otro edificio se llovía, el techo prácticamente se cayó, con las condiciones climáticas de este año tuvimos muchísima lluvia, con lo cual los chicos ahí tampoco tuvieron clase. Y otro gran problema es el transporte, que no, hay 36 chicos este año que han concurrido prácticamente, no sé si menos de un mes a clases, porque no pueden ser trasladados por la falta de transporte. Los transportes no funcionan, concretamente por falta de pago. Se inició un recurso de amparo, se interpuso, perdón, para hablar con propiedad, un recurso de amparo en el mes de marzo. Cuando el juez le hizo lugar, mediante una sentencia dictada el 24 de agosto, la Cámara Primera del Trabajo dictaminó a favor de garantizarles a los chicos, ni más ni menos que, el derecho al transporte y sobre todo el derecho a la educación. Sí, 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 cuéntanos. Pero aún así, hay plazos legales para cumplir, hay todavía cuestiones que quedan sin resolver, más allá de una sentencia judicial, todavía continúan algunos transportes sin funcionar, por lo cual hay chicos que todavía, a esta altura del año, cuando falta un mes y medio prácticamente de clase, todavía no van a la escuela. Ya las clases están terminando, esto se presentó en marzo, ¿me dijiste? Sí. ¿Y en agosto salió la resolución? En agosto salió la sentencia que dictó la Cámara Primera del Trabajo, haciendo lugar al amparo, donde se les concedió un plazo de 30 días al Ministerio de Educación para que puedan acondicionar, o para que puedan explicar en qué condiciones de accesibilidad iban a garantizar el traslado de los chicos. Ya pasaron los 30 días, ya transcurrió esos 30 días, se venció ese plazo y ahora les dieron, los intimaron a que en 5 días puedan determinar cuáles son las medidas que van a tomar para justamente ver si en el último mes del año se puede llegar a garantizar el traslado. La verdad que es una locura. Sí. Siendo que hay leyes institucionales y provinciales de transporte para las personas con discapacidad y en la ley de educación, ¿no? Para las personas con discapacidad. ¿Qué complicado que está todo ese tema de las leyes? ¿No se respetan? ¿Qué es lo que pasa? Claro, y vos que sos abogada, que los podés contar un poquito. Es que la teoría no coincide con la práctica. Creo que esa es la síntesis. Se habla mucho de inclusión, mucho de accesibilidad, mucho de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. Pero eso no se ve materializado en la realidad. Está bien la Constitución, lo dice, pero también lo dice la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad. El derecho a no discriminar, el derecho a trabajar, el derecho a la educación, el derecho a tener una vida independiente y todo, que no son ni más ni menos que los mismos derechos que tienen todas las personas tengan o no una discapacidad. El tema es que acá se ven vulnerados aún más por tratarse de personas vulnerables en situación de vulnerabilidad y realmente es muy difícil porque este año ha sido un año de reclamos, netamente de reclamos, donde se han hecho varias reuniones, donde se hizo un abrazo hace una semana, un abrazo simbólico a la escuela, porque había una parte, una temática de los docentes que les enseñan a los chicos a trabajar sus derechos y justamente la paradoja, ¿no? Trabajar los derechos cuando se les niega a ellos el derecho a la educación. Porque acá no se trata solamente de que los chicos vayan a la escuela, sino que salgan de sus hogares, de que socialicen, de que interactúen, de que se vinculen con el grupo de pares. Esa socialización que se niega a través de las omisiones del Ministerio, en este caso de Educación, a los chicos los perjudica muchísimo, pero nadie se da cuenta o nadie lo tiene en cuenta. O no les importa directamente. Y también, la verdad es que ya a esta altura no sabemos qué pensar y cómo continuar, porque es difícil, hemos reunido, nos hemos reunido con gran parte de los integrantes del Ministerio de Educación y siempre la respuesta es, sí, ya nos estamos ocupando, sí, ya se va a solucionar, en la semana que viene ya están los transportes y así pasó todo el año. Y los chicos nunca fueron integrados, los chicos no, ya terminan el año y qué va a pasar el año que viene, ¿no? Porque con estas medidas, con el nuevo presidente que se viene, no sabemos cómo va a ser, qué irá a pasar el año que viene, ¿no? Seguirá siendo lo mismo. Por eso también hay que seguir luchando más allá de lo que se pueda llegar a lograr para lo que queda de este año, que no es nada, para no tener la misma problemática al año siguiente, porque realmente es muy desgastante. Está bien, nosotros como papás lo hacemos porque son nuestros hijos y porque es importante que nuestros hijos concurran a la escuela. Encima que tienen pocas posibilidades acá en Mariloche para que los chicos puedan continuar yendo a alguna institución, a pesar de ser una ciudad como la ciudad más importante en relación a población de Río Negro, es una ciudad que está ocupada en otras actividades y no hay instituciones donde o hay muy pocas instituciones donde los chicos pueden concurrir después que terminan una escuela, la escuela especial 6, que sale y regresan a los 15 o 16 años. Después tienen la escuela laboral, que es esta donde concurren los chicos que ahora estamos haciendo el reclamo, pero van hasta los 21 años y después de ahí no hay muchas posibilidades. Entonces, las pocas posibilidades que hay tampoco se están pudiendo aprovechar porque hay chicos que no pueden trasladarse al colegio porque necesitan transportes que sean adaptados para que puedan garantizar su accesibilidad al transporte y después a llegar al colegio. Bueno, contarles un poquito que, bueno, Gladys, la doctora Gladys, ella también es ciega. ¿En qué cambió de tu educación hasta ahora? Que hoy vos lo vivís con tu hija. Muy pocos cambios. Nada. Muy pocos cambios, lamentablemente. Por eso yo me siento doblemente involucrada con todo esto, porque yo he tenido que vencer muchísimas barreras, muchas, para poder estudiar, para poder ir a la facultad. Pero yo he contado en la facultad con ayudas de compañeros, de compañeros de estudios, que son los que me han dado siempre una ayuda, me han brindado una ayuda. Con respecto al Estado, siempre vi, leí y estudié la accesibilidad por todos lados, la inclusión, que ahora últimamente se habla de eso, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar y era chica, esas palabras no existían prácticamente. Entonces, pero no hay diferencia, tanta diferencia, con respecto a cuando yo estudié, porque es la misma lucha. A veces pienso que no ha pasado el tiempo con respecto a esto, que hemos avanzado como sociedad, pero el avance que tiene la legislación va muy, va por caminos muy distintos a lo que es la realidad. Vos podés crear muchas leyes, de hecho hay muchas leyes para todos, que garantizan el transporte, que te garantizan la educación, que te garantizan el tema de la igualdad del trabajo, la idoneidad y todo lo que se pueda garantizar. Pero a la hora de poner en práctica y de activar todo eso, es prácticamente imposible y no coincide para nada. Encontrar un trabajo para una persona con discapacidad es imposible. Yo lo intenté en el Estado cuando me recibí y como tengo cuatro títulos me dijeron, no, tenés muchos títulos, no podés, no te podemos dar trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea? No estudies, quédate en tu casa sin hacer nada. La verdad que me sentí muy frustrada después de haber, que me costó muchísimo estudiar, recibirme de abogada, para que cuando quería ejercer y trabajar para el Estado, para también de alguna manera aplicar los conocimientos, te digan que no. Es sumamente difícil y ahora tengo una hija con discapacidad y tengo que seguir luchando por algo que en su momento creí que ya era materia superada y no, es retroceder y encontrarme con la misma cruda realidad. Seguir luchando por lo mismo. No sé, ¿algo más que quieras aclarar, Gladys? No sé, compañero, ¿ustedes le quieran decir, preguntarle algo? No, creo que ha sido muy clara en describir la situación y bueno, en el pedido concreto, ¿no? Una respuesta que debería haber sido urgente en el mes de marzo. Claro, tuvieron que esperar hasta agosto. Yo por ahí no me quiero ir por las ramas, ¿no? Pero cuando veo candidatos que se reúnen con personas con discapacidad y le pegan un abrazo, ¿viste? Y hacen la demagogia de decir, bueno, vamos a luchar. Vemos que eso todo queda en campaña y no se hace nada. Porque si a una escuela, a una escuela para personas, entre comillas, normales o con discapacidad, le está costando mucho a muchos chicos, acá en el CEN19, en un montón de lados, no están teniendo, se les está cayendo el techo en muchas escuelas. ¿Qué está pasando con la educación, no? ¿Qué está pasando con la educación más allá de las personas con discapacidad o no? ¿Qué está pasando con nuestro país? ¿Qué está pasando, no? Entonces no hagamos esa demagogia de estar abrazando a una persona con discapacidad, hacer una entrevista para poder ganar puntos porque no sirve, no sirve. Cosas concretas, en marzo se hizo, en agosto se respondió y a eso le daban 30 días más. Entonces quiere decir que los chicos perdían todo el año completo, donde los chicos necesitan sí o sí integrarse, sí o sí. Si no se integran, no pueden salir a la sociedad. Es sumamente fundamental el contacto con el otro, con su grupo de pares, la socialización, es sumamente importante para las personas que tienen discapacidad intelectual, como en este caso, y eso tampoco se tiene en cuenta. Entonces, si a veces pensamos, el que no puede lo menos, no puede lo más. Si no le voy a garantizar el traslado a los chicos todos los días, ni voy a pensar en la socialización y en lo importante que es para ellos el juntarse con sus amigos y el reunirse en un espacio donde también puedan salir de sus casas, donde también la familia tenga una especie de respiro, por decir de alguna manera, porque es muy sumamente agotador también estar con integrantes con discapacidad, y hay discapacidades que son muy severas y es muy difícil. Y no hace falta que nadie tenga o que tengan un integrante con discapacidad en la familia para ponerse en el lugar del otro, porque en situación de discapacidad puede estar cualquier persona, y no es que la discapacidad te va a mandar un mensajito de texto o un WhatsApp y te va a decir, mira, vengo en 15 minutos, prepárate. Las cosas pueden pasar en el momento que menos nos esperamos y todos, cualquier persona normal, entre comillas, puede estar en una situación de discapacidad igual. Gladys, te agradecemos un montón. Vamos a continuar con esto, vamos a seguirla. Vamos a seguirla el lunes, te espero en la radio, vamos a salir al aire en la radio, así que te espero, vamos a seguirla a ver qué noticias más nos tenés. Vamos a llamar al Ministerio de Educación allá en Bariloche, vamos a ver qué contestación nos dan a nosotros. Así que te agradecemos un montón para que el año que viene no vuelva a pasar lo mismo. No, la agradecida soy yo por este espacio y, bueno, un saludo para todos. Gracias, Gladys. Un abrazo grandote. Gracias. Gracias, Gladys. Buenas noches. Bueno, Roque, la verdad que es una situación complicadísima, ¿no? Y, bueno, falta la decisión política, como bien marcabas allí. Falta esa decisión política y a veces escuchos y cuando se habla ligeramente de las personas con discapacidad, de un periodista, yo qué sé, entrevistó a un chico con autismo y esto y lo otro y qué bueno y qué tan, qué punk. Pero, ¿qué hacemos? Claro, los hechos. Vamos a lo concreto, vamos a lo único. Y ustedes mismos lo sabrán, yo lucho muchísimo y todos los días vivo luchando. Pero hay otros chicos que por ahí no tienen la misma, el mismo, ¿viste? Para salir, luchar, a veces se deprimen muchísimo. Entonces, hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que ayudar y las políticas que se hagan, concreta, las leyes están, que se cumplan, no solamente para las personas con discapacidad, para todos los chicos. La educación está muy complicada, así que necesitamos eso, que se cumpla la educación, que se cumplan los derechos que tienen los chicos, los niños, ¿no? Más que nada. Así que, bueno, compañeros, gracias por el espacio, como siempre. Y, bueno, lo veremos el martes que viene. Vamos a seguir tocando este tema, ¿eh? Va a estar complicado. Dale. Nos vemos en parte, porque muchas gracias. Bueno, hacemos un corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más.